¡Hey, Pintois! ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí, estoy grabando vídeos para todos estos días. La verdad es que me está haciendo bastante mal porque empiezo a notar, como juego siempre en el mismo server, la gente viene un poco cebadito a por mí. Yo creo que están viendo ya un poquito los vídeos, ¿no? La gente, pues, el que lo vea, pues si se pone a jugar aquí y me ve y dice ¡Uy, chavalín, vas a caer! Y la verdad es que estoy empezando a notar bastante el tema de que vienen mucho, mucho a por mí y en un momento, ¿eh? O sea, es que es una pasada ¿Cómo se ceban? ¡Joder, qué perlada me ha salido esta vez! ¿Cómo se ceban conmigo? Es que es una locura, realmente. Vale, ahí estamos, pues nos equipamos el tema y un casco y con esto y un bizcocho me voy a por el vecino y a robarle el bizcocho. Vale, no tenía mucho sentido, ha sido bastante penoso. Me he tirado a por ese. Venga, a ver si no caigo al suelo. Es que me conozco, ¿sabéis? Prefiero pasarme de largo y perder la enderpearl que no perder la vida. Y ya se ha... ¡Joder, macho! Ya se han cerrado. Es que esto es... No tendrá por aquí... Un hacha, ¿verdad? Si tiene un hacha... ¡Oh, qué cabrón! ¿Pero qué haces, niño? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡Chí, chí, chí! Espérate. Voy a por ti. Te meto un empuje. Ah, toma por culo. ¡Hala! Venga. Vamos a comer. Así. Bien, bien. Ese sigue ahí dentro. Vamos a ver si este chaval... Tenía... Un pico. ¡Oh! Esto es más interesante que un pico. Bien. No tiene pico. ¡Pah! Pero este tenía la madera, me parece. ¿No? ¿Me suena? Vamos, es que no le voy a dejar ahí. O sea... A mí los camperillos estos de mierda... Vamos. Nada, nada. Vamos a ver el lío. ¡Oh! Tú... Tú eres el chulo, ¿eh? ¿Dónde estás? Ahí estás. Hay uno... Vale, es que no... Quiero hacer bien la jugada, ¿eh? Quiero pensar porque ahí había dos en el... ¡Oh, jodos! Están todos ahí. Meto unos flechazos. Vale. Queda ese que está plegado. Tiene que estar plegado. Voy a por él. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! Partidote. Pues nada, seguido me voy a jugar a otro, chavales. ¡Ahí! ¡Ahí!